Estamos todavía realizando las inscripciones para aquellas personas mayores de 18 años que quieran incorporarse al Cuartel de Bomberos Voluntarios Boxing Club que ya dentro de poco vamos a empezar a trabajar con eso porque estamos con la finalización de nuestros trámites antes de personalidad jurídica. Así que bueno, también invitamos a todos los chicos que quieran sumarse a esta propuesta que nosotros les damos a ellos, sacarlos de la calle para poder trabajar y enseñarles un poco más lo que es área de bomberos. Bueno, próximamente van a tener una visita, contanos quién es la persona que va a venir. Bueno, el próximo 19 de septiembre nos van a estar visitando gente de la empresa Tessin Rosenbauer que son de la fábrica de autobombas. Vamos a tener una reunión con ellos, acá juntamente con la institución nuestra. Así que bueno, para traernos ideas y las prácticas de lo que son las nuevas autobombas que han sacado, que es una Hilux 4x4 2016, que está muy muy buena, la hemos visto hace por la base de internet. Y bueno, así que estamos también para que nos vean ellos, para la posibilidad de obtener ese vehículo y traerlo acá a Gallegos para poder trabajar en todo lo que es el área de accidentología, accidentes viales, de incendios, de lo que sea. Bueno, acordemos cuáles son los requisitos indispensables que se están pidiendo para poder ser un bombero voluntario. Ser argentino, tener mayores de 18 años, tener los dos currículos vitae y de los dos antecedentes. Y bueno, dirigirse acá a Calle Belerno, 743, que estamos de lunes a viernes, de 15 a 17.30. Bueno, a 17.30 hemos cambiado un poquito el horario por cuestiones de oficina. Así que bueno, lo esperamos en el horario ese. Y bueno, el teléfono que es el mío, el 1535-0183. Y bueno, también déjame decir a aquellas personas que hayan retirado los primeros días sus requisitos, por favor, que los vayan entregando. Así ya, posterior, quedan ya para la incorporación, ¿no es cierto? Y ver algunos detalles que hacen falta, ¿no es cierto?, para los requisitos que estas personas tengan, tanto de ambos sexos como de hombres o de mujeres. Hasta el momento, ¿cuántos voluntarios se vinieron a inscribir? Y recordemos siempre, ¿no?, que es para ambos sexos. Es para ambos sexos, bueno, hasta ahora tenemos entre 20 y 30 personas ya inscriptas, pero falta que entreguen sus currículos, ¿no es cierto?, sus requisitos que les hemos entregado. Así que bueno, los esperamos acá de lunes a viernes, en calle Belerno, 743, y calle Martínez, de lunes a viernes. Y bueno, déjame recomendarle a la comisión directiva, ¿no es cierto?, de nuestra institución, que el día 19 a las 7 de la tarde nos estaremos reuniendo ahí en el Atlético Boxing Club para recibir a esta gente que viene de Buenos Aires, que van a estar haciendo una recorrida tanto por Río Grande, zonas de Magallanes, las empresas ENAP, y parte de lo que es Río Turbio y Puerto Natales, que ellos andan ofreciendo también los vehículos estos nuevos 0 kilómetros. ¡Gracias!